Hola, hola, ¿viste la de tu fe? La de tu fe, sí es esa. Le dije, cambien, no, mucha tecnología para abuelilla. Estamos de Filadelfia, hay unos monumentos. Con unos animales. Ahí está Tisco. Ahí. Debe ir a conocer a Rocky. ¿Hablas pues, Ale? Estoy hablando. No. Al frente está la... Ahí no se sabe cuál es el oso, si Tico o el oso. Ahí el gordo bajando. Está replicando. Eso es el Museo de las Artes. Eso es lo que Tico va a subir su misión. Y a ver como Rocky. ¿Lo podrá lograr? Lo logrará o no lo logrará. Lo logrará. Levanta los brazos, pues Tico. así como Rocky pero te voy a sacar una foto ahí chico cumpliendo su misión la logrará no la logrará la logró señores ya está veremos de la parte de atrás ahora la ciudad de Filadelfia la ciudad ahí al fondo la ciudad de Filadelfia la ciudad de Filadelfia le dan a ver este sí mismo oído la estatua de Rocky la estatua de Rocky la gente sacando ese foto desde el barrio el barrio del F Fin y el barrio del Fino el barrio del Fino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!